Cárdenas, Tabasco, 20 de mayo. En su séptimo día de su campaña como candidato al gobierno estatal por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez se comprometió ante locatarios del mercado público 27 de febrero a implementar un programa integral para la remodelación de la totalidad de esos centros de abasto en la entidad, vía créditos de Banobras. Al llegar a este municipio, segundo en importancia en la entidad por su actividad comercial, agropecuaria y petrolera, el candidato de la izquierda pidió a los locatarios que lo consideren un aliado de los comerciantes que a diario ofertan sus productos en esos recintos de abasto popular. Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI fue la porra con la que recibieron a Arturo Núñez en el mercado municipal, donde cientos de jóvenes vestidos con playeras amarillas con el lema vamos juntos a cambiar de rumbo, por amor a Tabasco, le hicieron una valla humana y lo guiaron por todos los locales, cuyos propietarios recibieron su saludo. Acompañado por Abenamar Pérez Acosta y Rafael Acosta León, candidatos a la alcaldía y diputación local, así como del secretario general del mercado, Servando Mendoza, líder de los locatarios, escuchó los principales problemas que enfrentan los comerciantes, como son las goteras, sistema de alcantarillado y el obsoleto servicio sistema eléctrico, sin contar con los problemas de estacionamiento para sus clientes. En presencia del diputado Fernando Valenzuela Pernas, Arturo Núñez aseguró que en su gobierno mejorarán las condiciones de quienes se dedican a esa actividad y manifestó que todo se puede hacer, solo es cuestión de manejar de manera honesta el presupuesto de los tabasqueños. Pero no solo los locatarios le expusieron su problemática, sino también los clientes y ciudadanos en general, quienes aprovecharon la oportunidad de plantearles algunas demandas y necesidades, pero también para decirle de manera franca y abierta que creen en él, que respaldan su proyecto y que ahora más que nunca la izquierda tiene la gran posibilidad de ganar la gubernatura y darle un giro a la crítica situación que vive Tabasco. ¡Gracias!